Tu pedido de siempre, café pero porfa Muy corto de leche y me sé de memoria el cumple de tu perro Y que tu mal humor lo sacas de tu abuelo También sé que tú nunca pides perdón Que prefieres perderme a darme la razón Y que no me has mirado nunca como a ella Que yo era una fan y que tú eras la estrella Yo te tenía en un pedestal Pero a ti siempre te vio igual Porque tú eras la estrella y yo solo una fan Porque tú eras mi todo y yo solo una más Porque tú ibas corriendo y yo me quedé atrás Porque yo era una opción y tú mi prioridad Porque tú eras mi estrella y yo solo tu fan Porque tú eras mi todo y yo solo una más Porque tú ibas corriendo y yo me quedé atrás Porque tú siempre fuiste mi estrella Y yo solo tu fan Y aún así aún me acuerdo 2016 de reírme de ti Cuando hablabas inglés De pelearnos y odiarnos y amarnos Después del te quiero a las doce Al cumplir un mes Y me sigo acordando De qué equipo eres Y siempre que juegan Y siempre que juegan Enciendo la tele Y eso que el fútbol nunca me ha gustado Ya ves otra manía Que aún no me he quitado Yo te tenía en un pedestal Pero a ti siempre te veo igual Porque tú eras la estrella y yo solo una más Porque tú eras mi todo y yo solo una más Porque tú ibas corriendo y yo me quedé atrás Porque yo era una opción y tú mi prioridad Porque tú eras la estrella y yo solo una más Porque tú eras mi todo y yo solo una más Porque tú ibas corriendo y yo me quedé atrás Porque tú siempre fuiste mi estrella Y yo solo tu fan Que yo solo era tu fan Y ve y cuéntale a la gente Que yo estaba obsesionada Que nunca te guste Que tú y yo nunca fuimos nada Que estaba equivocada Que yo solo era una más Y ve y cuéntale a la gente Que nunca me hiciste caso Que no estábamos juntos Que nunca lo hemos estado Que están equivocados Que yo solo era una fan Porque tú eras la estrella y yo Yo era una fan Porque tú eras mi todo Y yo era una más Porque tú ibas corriendo y yo me quedé atrás Porque tú siempre fuiste mi estrella Y yo solo tu fan Y yo solo tu fan Quieres perderme a darme la razón Y que no me has mirado nunca como a ella Que yo era una fan Y que tú eras la estrella Yo te tenía en un pedestal Pero a ti siempre te vio igual Porque tú eras la estrella Y yo solo una fan Porque tú eras mi todo Y yo solo una más Porque tú ibas corriendo Y yo me quedé atrás Porque yo era una opción Y tú mi prioridad Porque tú eras mi estrella Y yo solo tu fan Porque tú eras mi todo Y yo solo una más Porque tú ibas corriendo Y yo me quedé atrás Porque tú siempre fuiste mi estrella Y yo solo tu fan Y aún así aún me acuerdo 2016 de reírme de ti Cuando hablabas inglés De pelearnos Y odiarnos Y amarnos Después del te quiero A las doce Al cumplir un mes Y me sigo acordando De qué equipo eres Y siempre que juegan Te enciendo la tele Y eso que el fútbol Nunca me ha gustado Ya ves Otra manía Que aún no me he quitado Y yo te tenía En un pedestal Pero a ti Siempre te veo igual Porque tú eras la estrella Y yo solo una fan Porque tú eras mi todo Y yo solo una más Porque tú ibas corriendo Y yo me quedé atrás Porque tú siempre fuiste mi estrella Y yo solo tu fan Que yo solo era tu fan Y ve y cuéntale a la gente Que yo estaba obsesionada Que nunca te guste Que tú y yo nunca fuimos nada Que estaba equivocada Que yo solo era una más Y ve y cuéntale a la gente Que nunca me hiciste caso Que no estábamos juntos Que nunca lo hemos estado Que están equivocados Que yo solo era una fan Porque tú eras la estrella Y yo era una fan Porque tú eras mi todo Y yo era una más Porque tú ibas corriendo Y yo me quedé atrás Porque tú siempre fuiste mi estrella Y yo solo tu fan De tu pedido de siempre Café pero porfa Muy corto de leche Y me sé de memoria El cumple de tu perro Y que tu mal humor Lo sacas de tu abuelo También sé que tú Nunca pides perdón Que prefieres perderme A darme la razón Y que no me has mirado Nunca como a ella Que yo era una fan Y que tú eras la estrella Y yo te tenía En un pedestal Pero a ti Siempre te vio igual Porque tú eras la estrella Y yo solo una fan Porque tú eras mi todo Y yo solo una más Porque tú ibas corriendo Y yo me quedé atrás Porque yo era una opción Y tú mi prioridad Porque tú eras mi estrella Y yo solo tu fan Porque tú eras mi todo Y yo solo una más Porque tú ibas corriendo Y yo me quedé atrás Porque tú siempre fuiste mi estrella Y yo solo tu fan Y yo solo tu fan Y aún así aún me acuerdo 2016 de reírme de ti Cuando hablabas inglés De pelearnos y odiarnos Y amarnos después del te quiero A las doce Al cumplir un mes Y me sigo acordando De qué equipo eres Y siempre que juegan Te enciendo la tele Y eso que el fútbol Nunca me ha gustado Ya ves Otra manía Que aún no me he quitado Y yo te tenía En un pedestal Pero a ti Siempre te vio igual Porque tú eras la estrella Y yo solo una paz Porque tú eras mi todo Y yo solo una más Porque tú ibas corriendo Y yo me quedé atrás Porque yo era una opción Y tú mi prioridad Porque tú eras la estrella Y yo solo una paz Porque tú eras mi todo Y yo solo una más Porque tú ibas corriendo Y yo me quedé atrás Porque tú siempre fuiste mi estrella Y yo solo tu ¡Suscríbete al canal! 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 Porque tú eras la estrella Yo, yo era una fan Porque tú eras